Hola que tal somos Disfóricos, este es el bonus musical y se llama Aunque me encuentres no me mires Es la manera de estar siempre aquí Hombre y focado estoy, en forma de volver a ti Recuerdos y rencor no hay, cada momento oculto a ti Disfrute hasta el final por mi mi amor Disfrute por ti mi amor No hay manera que vuelvas No hay manera de ser tu bebé Es el buen sentimiento que me ha sido a pie Es el amor, tu lujo, tenerte junto a mi Si no es que la vida me ha pasado con tu amor Mis sentimientos hay aquí, ninguno ya sin intención Y volverte a encontrar, aquí aún existe ilusión Y volver a tu lado por ti mi amor No hay manera de querer más No hay manera de querer más No hay manera de ser tu bebé 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 ¡Suscríbete! No hay manera de que vuelvas, no hay manera de sentir ese aquel sentimiento que me hace tan bien No existen forma o truco de tenerte junto a mí, solo queda mirar el pasado y nunca volver No existen forma o truco de tenerte junto a mí, solo queda mirar el pasado y nunca volverá conmigo